¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren excelente. En estos momentos estamos por enviar unos samples que nos pidieron. Y bueno, te recuerdo que grabamos spots en diferentes intenciones, presentaciones, samples, todos a gusto del cliente, siguiendo las indicaciones que este mismo nos proporciona, como por ejemplo estos samples que acabamos de terminar. Bueno, se hicieron siguiendo esas indicaciones que el cliente nos pidió, así nos lo pidió y así fue que se grabó. Así que recuerda que estamos a la orden. Checa el trabajo que le acabamos de terminar a nuestro cliente y que se lo estaremos enviando en unos momentos más. Del barrio para el barrio. El Bravo. Del barrio para el barrio. El Bravo. En cabina, Fernando Esquivel. En cabina, Fernando Esquivel. Esta es la música que nos distingue. Esta es la música exclusiva. El Bravo. El Bravo. El Bravo. El Bravo. Fernando Esquivel. Fernando Esquivel. En cabina. Fernando Esquivel. En cabina. Bueno, pues, ahí está el trabajo que nos encargó el cliente. En unos momentos más se lo vamos a enviar. Y bueno, quedo a tus órdenes. Alan Ramírez, de Big Boss Producciones. upgradedās no divisiones. Para 오랜만rar. No te tengo la disposición en ãRero, el Amño.